Pregunta para mujeres, ¿cuál es el peor cumplido que te ha hecho un hombre? Coqueteaba con un chico que me gustaba mucho, pensé que teníamos una conexión hasta que me dijo, tienes una personalidad cautivadora que me encanta. Si te ejercitaras y bajaras un poco de peso, te haría mi esposa. Esto es solo una pequeña muestra de las cosas absurdas que vamos a ver en este video. Parece que tus caderas podrían dar a luz a niños grandes y fuertes. Me gusta la onda vikinga, pero esto es ridículo. Hombres del medio evo ligando en la época moderna. Estaba en medio de una fiesta con un chico con el que salía. No suelo beber mucho, pero ese día estaba muy alegre, así que decidí que solo por esa noche estaría bien pasarme de copas. Generalmente nunca está bien pasarse de copas. Nunca. Lo digo por experiencia. Cuando este chico me notó mareada, mientras bailábamos me dijo, con esa forma de beber y de bailar ya sé lo que estás buscando. Y esta noche, papi te lo va a dar. Para quienes todavía lo dudan, señores. La gran mayoría de la población femenina detesta los términos papi o mami. Me hizo sentir a mí de él y de mí misma. Arruinó la noche, así que pedí un taxi y me fui a casa. Eso es lo mejor que puedes hacer en ese tipo de ocasiones. No te quedes con papi. Mis amigas son hermosas y populares. Yo soy el patito del grupo. Una vez en una fiesta, el novio de una de ellas me dijo, admiro tu capacidad para salir con esas bellezas sin sentirte envidiosa o insegura. Este tiene que ser uno de los más ofensivos de la lista. La verdad es que saliendo con mis amigas nunca me había sentido insegura de mí misma hasta ese día. Es increíble como la gente no se da cuenta del daño que le puede hacer a una persona cuando se mete con su físico. La primera vez que conocí a mi ex suegra, en medio de una cena frente a toda su familia me dijo, me alegra que mi hijo esté con una mujer tan hermosa como tú. Se nota que serás una excelente reproductora. Mujeres con hijos que están viendo esto, nunca hagan un comentario así. Familias a la antigua que todavía creen que las mujeres no son más que máquinas de hacer bebés. Era la primera vez que salíamos a comer y cuando hice mi orden, mi cita me dijo, tienes un cuerpo hermoso y quiero que siga siendo así. No deberías comer tanto. Comer es el placer superior en la vida de un ser humano. Pero nunca permitas que nadie te diga cuánto deberías comer. Estaba tan ofendida que pedí comida hasta para llevar y después de eso nunca más volví a salir con él. Bien hecho. Amo tus ojos y tu cabello. Lástima ese hablado de camión. El talento de los hombres para halagarte y luego insultarte en la misma frase. Eso es cierto. La mitad de los comentarios que hemos visto hoy son insultos disfrazados de halagos. Me gusta todo de ti. Una noche contigo debe ser una locura. Pero definitivamente debes ser una novia terrible. Tranquilo amigo, que después de un comentario así jamás va a ser tu novia. Me encanta la seguridad que tienes para vestir ropa tan ajustada cuando no tienes un cuerpo que presumir. Eso fue extremadamente hiriente. Espero que estén tomando notas señores de que cosas nunca, jamás le deberían decir a una mujer. Mi ex-suegro una vez me dijo, eres una buena y joven mujer. Si las cosas no funcionan con mi hijo, espero que me aceptes una invitación. Contróle ese señor. Eso fue muy desagradable. Ahora, señores que tienen hijos, jamás se les ocurra decir algo así. Me repele el solo imaginarlo. Estaba leyendo un libro en el césped del campus. Un chico se acercó para preguntarme qué leía. Antes de siquiera dejarme responder, me dijo. Me gusta tu cabello rojo. Puedo preguntar si las cortinas combinan con las... Otro de esos maravillosos ejemplares masculinos que todavía no te puedes creer cómo es posible que sigues soltero.